Buenos días a todos, agradezco su presencia a esta sesión, es la quinta sesión de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales del periodo 2021-2024, gracias por estar aquí, voy a ceder la voz al Secretario Técnico para que, nombre lista de asistencia para achicar el córum legal, por favor. Sí, como lo excluye señor Presidente, tomo lista de asistencia, Regidora Vocal Guadalupe Villaseñor Conceca, presente, Regidor Vocal Francisco Fabio Reyes, presente, Regidor Vocal Manuel Salvador Romero Cueva, Regidor Presidente Ramón Rópez Mena, presente, en este momento les hago el sencillo reconocimiento, Regidor Vocal de la Comisión Manuel Salvador Romero Cueva, tuvo una situación de impedimento para poder asistir a la comisión de hoy y enviando representación, por lo tanto, como lo marca el reglamento de sesiones de comisiones, se solicita aprobar la inasistencia de Regidor. Ok, gracias. Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Así es. Por lo tanto, al momento se encuentran tres de los integrantes de la Comisión Permanente de Servicios Públicos Municipales, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo cincuenta y uno del reglamento para el funcionamiento interno de las comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tona de Jalisco. Se declara por un legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realizan, siendo las catorce horas con siete minutos del día veintitrés de febrero de dos mil veintidós. A continuación, gracias secretario. A continuación me permito someter a su consideración el siguiente orden del día. Dice asistencia y declaración de cuándo legal dos, lectura del orden del día y en su caso su aprobación tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de fecha veinticuatro de enero de dos mil veintidós de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales, cuatro, lectura y correspondencia de asuntos de competencia de la Comisión Edilicia, cinco, asuntos varios, seis, señalamiento de fecha y hora para la próxima sesión y clausura de los trabajos. Pregunto a los presentes si están de acuerdo en el orden del día, por favor de levantar su mano para que lo manifiesten en el orden de su mano. Aprobar el orden del día. Pasando al tercer punto que tiene que ver con la lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de fecha veinticuatro de enero de dos mil veintidós de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales, solicito a los presentes omitir la lectura de dicha acta referida por ser de conocimiento de los presentes y ya haber sido circulada para su firma, a lo cual si están de acuerdo les solicito los que estén levantando su mano. Ahora bien, aprobando la dispensa de la lectura del acta referida, pregunto a los presentes si es de aprobarse su contenido en lo general y en lo particular. Por tal motivo les pido de igual manera, lo manifiestan levantando la mano. Continuamos con el orden del día de los trabajos de esta Comisión pasando al cuarto punto, el cual consiste en la lectura de correspondencia y asuntos de competencia de la Comisión de la Comisión. Y en ese momento se ha dado la voz al secretario técnico, José Prado García Debra, para que informe a los conducentes. Adelante, secretario. Sí, gracias. Como lo indica, señor presidente. No, gracias. Hago del conocimiento de los presentes, que como se acordó en la reunión de esta comisión de fecha, quince de diciembre del dos mil veintiuno, como es sabido, se solicitó por parte de la retidora abogada, la investigación del punto de acuerdo que vea sobre la construcción del rastro municipal. A lo cual se informa que por parte de este órgano técnico, que en los archivos de la Secretaría General, obra en el tomo uno de la Gaceta Municipal, de fecha catorce de agosto del dos mil veinte, en la cual menciona que en sesiones extraordinarias del alentamiento de fecha trece de agosto del dos mil veinte, se aprobó el cuarto punto del orden del día, con dispensa de trámite, la incorporación del programa rastro digno ejercicio dos mil veinte, en el cual se toma por parte de los integrantes del camino el siguiente acuerdo. Primero, se aprueba la adhesión al programa del gobierno del estado denominado Rastro Digno, ejercicio dos mil veinte, cuyo objetivo estima en mejorar la operación de los rastros del estado de Jalisco, mediante la construcción y rehabilitación de infraestructura, equipamiento y capacitación, para que permitan establecer un modelo de gestión y mejora continua, para que este ayuntamiento cumpla la normatividad aplicable en esta materia, para el mejor mejoramiento de los rastros. Segundo, se instruye al tesorero municipal para que libere los recursos necesarios para dar cabal cumplimiento al presente acuerdo, lo anterior a razón del treinta por ciento del valor total del proyecto de intervención y que por un monto máximo de hasta un millón de ciento cincontenta mil pesos. Tercero, se aprueba que las participaciones municipales sean retenidas por la Secretaría de Hacienda Pública del gobierno del estado de Jalisco por el monto asignado, más los productos financieros que se generen a partir del depósito del monto apoyado. Lo anterior, en el supuesto de que este ayuntamiento no cumpla con la correcta aplicación del recurso definido. De lo cual, se obtuvo el oficio Secretaría General, diagonal DVE, diagonal mil treinta y siete, diagonal dos mil veinte, de fecha veintiséis de noviembre del dos mil veinte, en el cual se informa por parte del distinguido licenciado Manuel Salvador Romero Cueva, que en el pleno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, aprueba la modificación al acuerdo de ayuntamiento que solicita la adhesión al programa del gobierno del estado, denominado Rastro Digno, ejercicio dos mil veinte, el cual se les hizo llegar una copia en su momento para su debido conocimiento. A lo cual, y siguiendo con la búsqueda de más información, se remitió el oficio Regidores, diagonal RLM, diagonal cero sesenta y nueve, diagonal dos mil veintidós, de fecha diecinueve de enero de dos mil veintidós, suscrito por el requerido Ramón López Mena, en el cual se solicita al maestro Iván Antonio Peña Rocha, en su calidad de tesorero municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, la información respecto al mencionado oficio de Secretaría General, diagonal de EDN, diagonal mil treinta y siete, diagonal dos mil veinte, de fecha veintiséis de noviembre del dos mil veintidós, de lo cual se obtuvo respuesta del mencionado oficio de Hacienda Municipal, oficio número HM, diagonal ciento treinta y seis, diagonal dos mil veintidós, suscrito por el maestro Iván Antonio Peña Rocha, en su calidad de tesorero municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, en el cual fue enviado a sus respectivos correos para que lo revisaran en tiempo y forma, que a la letra dice, al respecto, hablo de su conocimiento que en cumplimiento a lo descrito dentro de dicho acuerdo de cabildo, de fecha trece de agosto del dos mil veinte, el municipio realizó la aportación correspondiente para dicho programa, segundo, por un monto máximo de un millón seiscientos sesenta y seis mil doscientos noventa y cuatro punto sesenta y siete pesos. ¿Es cuánto respecto a este asunto, bien, presidente? Bien, en relación a ese punto, si hay algún comentario, se abre el debate para que, bueno, los opiniones en ese sentido, por si parece que, bueno, si se aplicó el recurso, ahí está, en el rastro. La información que recibimos de tesorería es la aportación del municipio, ¿verdad? El de un millón seiscientos sesenta y seis mil, doscientos noventa y cuatro mil, y la aportación por parte del programa, ¿cuánto recurso fue? Eso no, 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 no tenemos información todavía, esta fue la última información que nos mandó el tesorero del ayuntamiento. Eso no, 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 no dio más información en ese sentido. Hay que tener pendiente saber cuánto a través del programa se recibió, ¿no? Porque aquí nada más viene la partida, bueno, la parte que el municipio aportó, pero faltaría la parte que se adquiere por parte del programa. Bueno, pues no sé, sería cuestión de mandar otro oficio para ver si hubo alguna derogación por parte del Estado, o si nada más fue ese recurso que se aplicó. Sí, me permite, lo que antes comentaba que dice la compañera regidora no pude asistir ese día a la reunión, no estoy ni enterado, pero sí se cumplió con los requisitos para que se haga la aportación federal, o hubo alguna falla de parte del gobierno municipal para que se mandara el recurso a Rubita, si me acerca de eso, ¿sí se cumplió con los requisitos? El recurso, el recurso sí fue aprobado, por consecuencia tiene aquí la aportación que le correspondía como responsabilidad al municipio, solo que no tenemos claro cuánto fue lo que aportó el programa, porque si se aprobó, debemos pedir la parte que aportó el programa y la parte que aportó el municipio para saber el monto total de cuánto se adquirió en ese programa. Sí, eso es lo que se aportó por parte del ayuntamiento, por parte del municipio, por parte del tesorería. Solo faltaría saber el recurso que llegó por parte del programa. ¿Ese no viene? No, única vez el tesorería nos envió el recurso que liberó en cuanto a la partida municipal. Sí. 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 Tiene conocimiento. Sí. Y la aplicación del recurso. Exactamente. Que se aplicó. Si llegó o no llegó. ¿Es correcto? Sí, está autorizado. Sí. Sí, está autorizado porque la parte del municipio está aquí. Ya no la hicieron saber, pero solo nos faltaría tener la parte complementaria de cuánto recurso aportó el recurso aportó el programa al municipio para tener el total del recurso recurso del municipio y el programa y en qué se aplicó. O sea, serían dos cosas. Sí, lo que liberó al gobierno del estado la presión del programa de rastro digno y también en qué fue aplicado el recurso. Sí, porque aquí nada más tenemos la cantidad de la aportación del municipio. Y como observación, ¿verdad? Sí. Bien. Continuamos con el siguiente. Sí. De igual forma, se informa del oficio Secretaría General, diagonal 035, diagonal 2020, de fecha 7 de enero de 2022, donde se remite el punto de acuerdo número 69 de la sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 16 de septiembre de diciembre de 2021, en el cual se turna a esta Comisión de Servicios Públicos Municipales como comisión coordinadora en conjunto con la Comisión Edilicia del Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico, punto de acuerdo en el cual se firma convenio con los diferentes desarrolladores para que se tomen en consideración a todos y cada uno de los artesanos para la elaboración de las placas de nomenclaturas de las calles de dichos desarrollos, como los números oficiales, a través de un concurso, a través de la convocatoria, buscando que sean elaborados por artesanos oriundos de nuestro municipio. Dicho acuerdo fue enviado en su momento a sus respectivos correos también para que tuvieran conocimiento del mismo. Sin embargo, hago de su conocimiento que esta comisión regresó a la Secretaría General de dicho punto de acuerdo por no ser de competencia a este asunto, a esta Comisión de Servicios Públicos Municipales y la Secretaría General lo reasignará a la Comisión de Planeación para el Desarrollo Urbano Rural y Habitacional Popular, que sí es de competencia de esta comisión. ¿Lo de nomenclatura? Sí, nomenclatura. Sí, nomenclatura. Sí, estaba asignada una comisión, lo que pasa es que como hicieron modificaciones al reglamento municipal, esta comisión ya no enmarca dentro de la nomenclatura, sino que es, nosotros nada más son servicios públicos municipales y que es lo que maneja la Secretaría General de Servicios Públicos Municipales en el que no adentran en esa jefatura de nosotros. Sí, por eso se ven, por eso se ven, hubo una modificación ahí. Sí, nosotros solicitamos también una modificación al reglamento de nuestra comisión porque también estaba ahí un poco, no estaba pues bien armonizado lo que marcaba el reglamento con las funciones de la comisión que nosotros presidimos. Entonces se regresa el punto de acuerdo a la Secretaría General para que lo reasigne. Lo reasigne a la Comisión de Planeación para el Desarrollo Urbano Rural. Entonces los asuntos que lo que se aventajó en ese asunto porque si hubo gestiones ante obras públicas en el desarrollo urbano, en el desarrollo urbano, así es para que estas dieran... Junto con la información que recabamos nosotros... Nosotros lo mandamos por allá para que ya... Ya me avance. Ya me avance también, ya lo sé. En esto, el episodio igual y nos estarán informando de... Porque bueno, se tornó la... Yo soy la... Sí, sí. Y se tornó su condición por así considerarse en ese momento, pero seguiremos trabajando entonces con... Con... ¿Qué pasa? Es relativo, ¿se Spirito audiovisual? Ya, más oye que las de la ¿Cómo se van a checarle al aro en... Ah. A la Comisión de justicia... Si se atro%. Si se retomo... A su retro. Solo, si me permite, como comentario, para que exista un consenso... ¿En la comisión? Ya... Yo... Decirlo 343. Sería impongante haber tratado el asunto aquí, que fuera a acuerdo de los regidores integrantes de la Comisión. Pues que se regresara a la Secretaría General por noby hacer este recorrido de laudencia en a la comisión o sea, fue un por mutuo acuerdo, todos así lo votaron en el plano del ayuntamiento y aquí como órgano colegiado todos debían de ser partícipes de la decisión de la Secretaría de la Secretaría General solamente como comité Gracias, pero de igual manera, bueno, por considerar la modificación, ¿por qué se hizo de manera directa? Porque sería a quien corresponde, ¿no? Bueno, digo o sea, todos lo votaron en el plano del ayuntamiento y pues también sería importante que los consideraran ustedes como miembros de esta comisión, lo que se va a hacer con ese asunto que ya fue terminado de la comisión Gracias Ok, pues lo estamos en consideración para que no nos vuelva a pasar ¿Puedes tomarlo? Y lo podemos tomar y lo podemos tomar En la siguiente En la siguiente en la siguiente lo ponemos ahí y lo votamos para el que no haya Es una observación Sí, está bien Sí, está bien Voy a llegar a la voluntaria Ok Sí, entonces bueno, en este punto no sé si queda agotado en relación a a ese a esa devolución por así decirlo a la a la comisión correspondiente de estos documentos de esos documentos que nos fueron enviados Este si no hay algún otro comentario pasamos al siguiente El regidor Pará Sí Igual agradeciendo ya no hizo aportación pero yo considero que si ya se turnó y que si ya está propuesto le dé seguimiento que se considere de la aportación Sí para una siguiente Lo que pasa hablamos con la secretaria general y dijo no hay ningún problema este así nosotros lo manejamos o sea sí sí lo consultamos no puede así no puede así como fechas de término sí sería importante que ya se pase el se haga agotado su ciclo natural para que la aportación que se le convierte ya lo dictamine Ok Es cuanto gracias Pasamos al al quinto punto de los trabajos de esta comisión de este orden del día consistente en algún asunto vario por parte de los presentes a los cuales solicito al secretario técnico anotar a las personas que quieran traigan algún asunto vario nada más yo voy a tratar uno en relación a un trámite que estamos realizando para su información es en relación a un contrato que se da en 2019 a una empresa para concesionarle los puentes peatonales y que ellos den mantenimiento a los puentes peatonales nosotros con la necesidad que tenemos de que el puente peatonal esto nació a raíz de eso el puente peatonal que se encuentra en la avenida Tonalá en su cruce con la calle Montalba en la corona de Rizolo donde ahí tengo vivienda ha sido una demanda constante porque tiene escaleras y no tiene rampas y es un puente muy peligroso la gente de la tercera edad las personas que discapacitadas no pueden utilizar el puente aparte estaba muy desquebrado y nosotros investigando porque la la iniciativa fue buscarle la forma de cómo reparar ese puente y cómo darle seguridad a las personas encontramos que había que hay un dictamen un contrato y una concesión a una empresa la empresa se denomina desarrollo y comercialización de nueve con tempo social de capital variable precisamente para dar ese mantenimiento los puentes peatonales han sido abandonados durante mucho tiempo de acuerdo al contrato y las cláusulas que vienen en ese contrato pues no ha sido no ha sido constante en ese mantenimiento de hecho no ponen a él eso se le dio para para que ellos pusieran publicidad ese ese era el objetivo de la empresa nosotros estamos tratando de hecho vamos a subir un punto de acuerdo mañana para que se le dé continuidad a lo que nosotros ya investigamos y que y que se busque la manera de que si la empresa bueno primero de buscar la empresa y buscar la manera de que cumplan con lo que se está estableciendo en su contrato y en segundo lugar si la empresa no cumple bueno pues buscar la manera de cancelar ese convenio y cancelar ese contrato si no se cumple nosotros necesitamos que los cuentos peatonales sean funcionales para la población sean una no sean algo que estén ahí nada más como elefantes blancos nada más esa manera de información que ese punto de acuerdo lo vamos a subir mañana para para que se vaya a comisiones y se busque y se busque esa empresa que ya lo buscamos nosotros y no aparecen en el internet no está no tiene teléfono no tiene un domicilio fiscal en la colonia de donde llevar nada más pero no encontramos muchos datos de ahí entonces si es necesario que veamos ahí y esto sale vuelvo a insistir a raíz de que nosotros estamos buscando la manera de reparar ese puente de que sea funcional de ese puente que está ahí concretamente en la avenida Conadá no sé si tengan alguna pregunta en relación a ese punto que se va a manejar mañana eso lo doy a la manera de información si se va a comisiones y si hay convenios y las empresas no se hacen responsables pues para qué queremos no sé si hay algún otro asunto en relación a este punto también pero esa es una información que se da ya nada más entonces algo pendiente nada pues pasamos al último punto que es el sexto es el último punto del día este orden del día tiene que ver con el señalamiento del día y hora para la próxima sesión de la comisión por lo cual se deja abierta la fecha y en su momento se convocará por escrito para continuar con los trabajos de esta comisión agradezco la presencia de todos cada uno de ustedes un saludo a la licenciada Manuel siendo las 14 horas con 30 minutos del día 23 de febrero del 2022 será por concluida la presente sesión de la comisión edilicia de servicios públicos municipales muchas gracias a todos